Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video El fútbol femenino, uno de los deportes más bellos del mundo Un deporte que actualmente está teniendo un crecimiento muy, muy rápido Cada vez vemos más calidad en la cancha, cada vez el fútbol femenino es mucho mejor Pero bueno, ahora venimos con un video relacionado a las futuras chicas futbolistas Sí, a las seis futbolistas más bellas del Mundial Sub-20 2022 Por cierto, si este video tiene apoyo, voy a hacer una segunda parte Así que ya saben qué hacer si quieren una segunda parte Let's go Número 6 Talia de la Peruta En este puesto venimos con una chica estadounidense Quien es parte de una de las selecciones más poderosas del fútbol femenino Sí, Team USA Talia actualmente es una joven de 20 años, ya que nació el 18 de abril del año 2002 Y nació en Birnburg, Alemania Así que tiene doble nacionalidad estadounidense y alemana Pero decidió jugar por Estados Unidos Esta dulce chica juega como defensa y porta el dorsal número 20 en la selección Hablando más de ello, pues es algo bajita, milímetro con 63 centímetros Pero vaya que es una ternura Número 5 Ocean Hurt De una chica alemana nos pasamos a una bella francesa Que es toda una delantera letal Aparte de ser seleccionada de la selección femenina sub 20 de Francia También es jugadora del Paris Saint Germain Un equipo bastante, bastante potente en Europa Ocean nació el 17 de febrero del año 2004 En la ciudad de Rennes de Francia Así que si hacemos cuentas, esta chica apenas tiene 18 años Tiene un futuro por delante en el fútbol Y aunque parezca bajita, no es tan bajita Mide un metro con 67 centímetros Pero se ve bajita, pero no lo es Número 4 Annette Vázquez No podía faltar en este top una de las nuestras Una latina Y en este caso venimos con una jugadora mexicana Que actualmente juega para Chivas Femenil Y claramente juega para la selección femenina mexicana sub 20 Annette Vázquez nació el 11 de marzo del 2002 En Guadalajara Así que tiene 20 años Esta joven es bajita, medio metro con 59 centímetros Y en la cancha juega como delantera Y es toda una joya del fútbol femenino mexicano Ojo, hay que seguirla Y bueno, es bastante agradable, muy tierna, muy linda Número 3 Ava Teresa Collins En este puesto venimos con una hermosísima neozelandesa Que en la cancha juega como centrocampista Y vaya, que es una chica de gran potente físico De gran portento físico Ya que mide un metro con 77 centímetros Es bastante potente, rápido Y tiene un buen físico Y bueno, esta joven mujer nació el 18 de abril del año 2002 Así que tiene 20 años también Y bueno, en la selección porta el dorsal número 18 Y en su club el dorsal número 8 Y bueno, que imponente es esta joven mujer Que, que bella Número 2 Ariadna Mingüesa Sí, la hermana del jugador del Barcelona Oscar Mingüesa Esta chica es jugadora de la selección española sub-20 Donde se desempeña como centrocampista Y además de ello es una de las joyas del fútbol español femenino No cabe duda Que Ariadna es una chica muy linda físicamente Es bastante bonita, agradable a la vista Esta mujer nació el 22 de marzo del año 2003 En Santa Perputua de la Moguda Obviamente en España Así que en estos momentos tiene 19 años Número 1 Celeste Espino Venimos con una portera con una guardameta mexicana Que vaya, que es bastante alta Mide un metro con 81 centímetros Una mujer que no está al alcance de muchos, literal Aparte de ser guardameta de la selección mexicana También juega en el Chivas Femenil de la Liga MX Femenil Actualmente esta joven portera tiene 19 años Ya que nació el 9 de agosto del año 2003 Y para ser sinceros Para mí es una de las guardametas más hermosas de todo el planeta fútbol ¿Me lo van a negar? ¿Verdad que no? Y bueno, les voy a dejar todas, todas las redes sociales de la chica Saca abajo en la descripción del video Si ustedes quieren seguirla Pues ahí van a estar sus redes sociales Espero que les haya gustado este video Y bueno, ¿qué más? Hasta la próxima ¡Gracias!